Recibamos con un fuertísimo aplauso a Dani Aragón. Nos inventamos un nuevo concepto porque yo lo que hago es aplicar dos territorios que para mí son mis dos pasiones. La industria musical, la que yo aprendí en la radio, junto a grandes artistas, y el marketing digital. El mensaje global que a mí me gustaría dar es que siempre que vayamos a tomar una decisión va a aparecer lo que he llamado el monstruo de la última pantalla. Que es ese monstruo que te intenta tumbar toda idea evolutiva que tú tengas en tu vida. Pues lo importante es saber que detrás de ese monstruo se esconde una oportunidad para seguir avanzando. Y yo creo que ese es el mensaje con el que todos nos tenemos que quedar. Gracias.